La sexta edición de la Semana de los Esteros ha incluido el acto de entrega de la dorada de oro en Marisquería Manguita, Rafael Piñero, propietario del estero La Pastorita, y la bióloga Macarena Algarín. Ha tenido lugar un espectáculo de show cooking en el que se elaboró un arroz con coquinas con fondo de pescado de estero. Todo ello sin olvidar la degustación de pescado de esteros y coquinas a precios populares, tanto durante el día como por la noche, junto a actuaciones musicales y talleres infantiles. Además, no solo se han podido degustar los productos, sino que también se instaló un stand promocional denominado Secretos del Estero. En primer lugar, señalar que la gratitud en silencio no sirve de nada, así que me gustaría expresar en nombre de mi familia, y especialmente de mi abuelo, Rafael Piñero Lema, nuestro más profundo agradecimiento al esfuerzo y al apoyo de todas las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí, recibiendo este galardón, como en la confesión de la dorada de oro. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Chiclana y a todos los que han pensado en mí para darme este reconocimiento, esta insignia. A, por supuesto, a Manguita y a todas sus familias. Yo, bueno, para mí es un honor recibirla por ser chiclanera de adopción, por mi condición de mujer, porque soy la primera mujer, digamos, que abre la línea y supongo que quedará abierta, y por pertenecer al sector de la acuicultura. Es verdad que es un momento muy bonito y no tengo que explicar que es muy especial para muchos, muchos de los que estamos aquí. La bióloga ha recibido un reconocimiento que le corresponde y además que no es casual. Cuando hemos dicho a Macarena Algarín, decía a los de biólogos porque quería marcar aquello por reivindicar la profesión, quería marcarlo de biólogos, ¿vale? Pero hoy teníamos una jornada muy bonita, preciosa, que ha habido una jornada de motivación para la incorporación de la mujer en todo esto. Estamos ahora con los 30 años que se crea, tiempo de siendo PP alcalde, la oficina de información de la mujer. Mañana sábado habrá un despesque artesanal a las 11 de la mañana en el Centro de Interpretación Recursos Ambientales Salinas de Chiclana. En la zona de Manguita continuarán las degustaciones con talleres infantiles y actuaciones musicales. El domingo se celebrará una cata de pescado de estero previa reserva a las 12 horas en el Centro de Interpretación Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, mientras que las degustaciones y jornada gastronómica seguirán desarrollándose en Manguita.